Bien, entonces la hemorragia, bueno, la hemorragia puede ser por varices esofágicas o por varices gástricas. Estas decidirán 20%, algunas van a ceder espontáneamente, el factor de mal pronóstico va a ser un child. La hemorragia, o sea, yo tengo un paciente cirrótico, puede ser un child A, child B, child C. La hemorragia no está dentro de los parámetros del child, pero sí la hemorragia va a hacer que el paciente puede cambiar su estatus de child. Un child A que sangra, ese se puede convertir en child B. Un child B que sangra, ese puede avanzar a un child C. Y ese child C que sangra tiene una alta mortalidad. Ahora, ¿qué se hace? Hemos visto que para las úlceras pépticas el tratamiento endoscópico puede ser clips, probeta caliente o inyección con adrenalina. Para las varices esofágicas y las varices gástricas. Para las varices esofágicas, la primera indicación es la ligadura. Como ven acá, se absorbe, se liga. La primera indicación es el tratamiento con ligaduras. Para las varices gástricas, que generalmente son del fondo gástrico, la primera indicación es la inyección con una sustancia esclerosante, en este caso el histoacril. Bueno, tiene que ver, para recordar rápidamente los parámetros del child, que ustedes saben, es el batea, bilirrubina, albúmina, tiempo de coagulación, el cuico. La encefalopatía y la citis. Child A cuando 5 a 6 puntos, child B de 7 a 9 puntos y el child C más de 9 puntos. Y aquí solamente unas palabras en cuanto a un paciente que es un cirrótico child C, que se va a operar de cualquier cirugía, de la uña, de la úlcera sangrante, del apendicitis o de la hernia. Un paciente cirrótico child C tiene 80% de mortalidad en lo que se llama mortalidad operatoria, que es en el siguiente mes posterior a la cirugía. Independientemente de la técnica o, digamos, independientemente del cirujano. Entonces, allí uno dice, un child C, ¿hay que operar? ¿Realmente hay que operar un child C si yo tengo un 80% de mortalidad en el siguiente mes? Excepto, pues, que me digan que es una peritonitis, una abdominal, es un paciente que, bueno, pues, quirúrgica, tiene gran indicación quirúrgica. Hablando con la familia que tiene una muy elevada mortalidad, bueno, se opera. Pero en general, hernias, porque el cirrótico está asociado a una hernia umbilical o sangrado, al máximo, trato de ver el manejo médico, porque yo sé que el cirrótico child C tiene alta mortalidad. Ah, bueno, ahí está. Al margen de la técnica, paciente con child C tiene alta mortalidad. Bien, el tratamiento, igual, endoscópico, varices sofágicas, ligadura, varices gástricas, también se pueden liguar, pero es mejor la primera indicación, inyección con histoacril. Con algunas sustancias clorosantes, lo que más se utiliza es el histoacril. Se pueden utilizar, como es un paciente que tiene hipertensión portal y el sangrado está directamente relacionado al grado de hipertensión portal, entonces podemos utilizar un shunt, un tips, colocar tips. Entonces, a través de la vena yugular interna se llega a la aurícula derecha y a través de la aurícula derecha voy a canular la vena cava inferior y a través de la cava inferior llego al hígado y cojo la vena suprapática derecha. De la suprapática derecha hago un disparo que conecto a la vena porta derecha. Entonces, hago un puente, un shunt entre la vena porta derecha y la vena suprapática derecha. De esta manera, la gran resistencia que tengo en el hígado cirrótico va a caer. Entonces, el paciente disminuye la hipertensión portal y, consecuentemente, disminuye el volumen de sangrado a través de la varices sofágica. Entonces, hay que evaluar la posibilidad de trasplante hepático, indicación es paciente con cirrosis hepática, child B o child C, que tenga indicación, que tenga en nuestro medio, en nuestro país, menos de 65 años y que no tenga otra comorbilidad. Ahora, ¿cuándo se dice trasplante hepático? Cuando el único problema del paciente es su hígado, es decir, su insuficiencia hepática. No se me ocurre darle trasplante hepático a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, diabético hipertenso descompensado. No. ¿Por qué? Porque al hacer un trasplante hepático, cambio el hígado y el objetivo es retornar a ese paciente a todo, a la normalidad. Entonces, ese paciente, sacando el hígado enfermo, se convierte en un paciente normal. O sea, tratamos la hipertensión portal y tratamos la enfermedad hepática. Entonces, no tiene que haber otra enfermedad extra hepática. En nuestro medio, la edad, la edad es dependiendo del grupo trasplantador. En nuestro medio, la edad de corte son hasta los 65 años. Si hay una hemorragia masiva, o sea, viene el paciente cirrótico que llega a la emergencia, que tiene una hemorragia masiva, ya dijimos grado 3 o grado 4, entonces hay que tratarlo de manera aguda hasta que llamemos al gastroenterólogo y ya se murió. Entonces, una sonda compresiva. Esa sonda compresiva es una sonda de 3 vías, así como una nasogástrica, pero con 3 lúmenes. Se utiliza la sonda de Sennstack en Blackmore, que tiene por objetivo comprimir las várices gástricas y comprimir las várices esofágicas. Se usa de manera aguda, rápida, en el sangrado masivo del paciente cirrótico, pero solamente puede durar 48 horas, porque como es un proceso, el objetivo es comprimir las várices. Si se comprimen más de 48 horas, va a haber isquemia de la pared, tanto gástrica como esofágica, y ya como consecuencia voy a tener isquemia, necrosis y perforación gástrica, perforación esofágica. Entonces, la sonda de Sennstack en Blackmore, que bueno, la del limpo, que es igual, tiene el mismo objetivo, no se debe usar más de 48 horas. Entonces, es para que el paciente deje de sangrar y luego lo llevan a la endoscopía para el tratamiento con ligadura o con histoacril. Bueno, ahí está el Sennstack, un transyugular intrapatic portosistemic Sennstack. Dijimos, yugular interna, aurícula derecha, vena cava inferior, se canula la vena suprapática derecha, y de la vena suprapática se dispara la cava inferior, la suprapática derecha, y de la suprapática derecha se dispara un Sennstack, que es un Sennstack intrapaticas, o sea, intraparenquimal, va a llegar a localizar la división de la vena porta derecha. De manera que a este nivel de la vena porta tenemos una alta presión portal debido a la resistencia que genera el hígado cirrótico. Entonces, hay una gran presión portal que llega hasta la vena porta derecha, pero como hemos puesto un puente, un Sennstack, normalmente tiene 5 centímetros este puente, la sangre va a pasar rápidamente hacia la circulación sistémica de la vena suprapática derecha, llega a la vena cava, la aurícula derecha, y de ahí a todo el organismo. ¿Qué bien? Baja la presión portal, y si baja la presión portal, el sangrado por las várices, ya sean gástricas o sofágicas, va a disminuir. ¿Pero qué va a generar como complicación? Está llegando toda la sangre por la vena porta con gran cantidad de toxinas para que sean detoxificadas a nivel del hígado. Como va a pasar rápidamente a la circulación sistémica, como complicación el paciente va a tener encefalopatía. Entonces, el paciente ya no va a tener sangrado, pero el paciente puede tener, si tenía encefalopatía leve, pasa en encefalopatía moderada. Y si era un paciente con encefalopatía moderada, pasa en encefalopatía severa. ¿Qué quiero decir? Cuando les dije trasplante hepático, trasplante hepático está indicado a un paciente que no tiene otro problema más que su hígado. Y es un paciente que no tiene encefalopatía. ¿Por qué? Porque si yo voy a trasplantar a un paciente que está en encefalopático severo, entonces no voy a regresarlo a su actividad normal o su actividad laboral o actividad común normal. Entonces, yo no trasplanto a un paciente encefalopático. Es contraindicación, una encefalopatía severa. Y esta encefalopatía, producto del TIRS, muchas veces no se puede revertir. Entonces, cuando se coloca un TIRS, en otras palabras, se le está diciendo al paciente que su chance de trasplante se acabó. O sea, no se morirá por sangrado, pero se morirá por la cirrosis porque ya no se podrá trasplantar. Entonces, colocar un TIRS es algo muy bueno porque disminuye la presión portal y el paciente, todas las complicaciones de hipertensión portal, la asitis, el sangrado, van a disminuir. Pero el paciente termina encefalopático sus últimos días de vida que le quedan. Acá está la sonda de SEMSTAC en Blackmore. Tiene tres vías. Igual que una nasogástrica, se colocan, tiene dos balones. Un balón gástrico para cohibir el sangrado de las varices gástricas y un balón esofágico. El balón gástrico se llena con volumen. El balón esofágico se llena a presión. Un balón gástrico a volumen. Un balón esofágico a presión. Es para cohibir el sangrado agudo de la hipertensión portal. No se debe usar más de 48 horas porque, como les dije, genera isquemia de la mucosa y perforación. Cirugía. ¿Qué hacer con el paciente cirrótico que sangra? Bueno, primero endoscopía. Luego, puedo colocar primero una sonda de SEMSTAC en Blackmore. En algunos casos se puede colocar TIPS, pacientes seleccionados, que ya estamos viendo que sangra demasiado, no se puede cohibir el sangrado y no hay manera de colocarlo en trasplante. Entonces, alternativas quirúrgicas son el objetivo de la cirugía de un paciente que tiene varices esofágicas sangrantes, el objetivo es, por un lado, disminuir la presión portal. Entonces, disminuyo la presión en la puerta y de esa manera deja de sangrar. Ese es el objetivo en la cirugía de las varices. Entonces, la cirugía es hacer un shant, así como si fuera un TIPS, pero quirúrgico. Un shant que puede ser selectivo, no de la puerta a la cava, es selectivo, de la vena esplénica que es tributaria de la puerta a la vena renal izquierda que es tributaria de la cava. Entonces, un shant selectivo es pleno renal distal, también llamado operación de Warren, de AA, WREN. Entonces, un shant no selectivo, tipo TIPS, corto la puerta y la anastomosa la cava. Como comprenderán, todo el flujo de la vena puerta va a la cava, cuando se hace término lateral, o puede hacerse latero-lateral. La encefalopatía va a ser mayor, cuanto más no selectiva sea la cirugía. También hay cirugías no vasculares, o sea, no derivativas, no shant. Es decir, sangra las varis sofágicas, entonces me pongo a ligar varis por varis, varis por varis, ligo, ligo, ligo. La hipertensión portal continúa, de momentito no va a sangrar el paciente. Eso se llama desconexión ácido-portal, no derivativa, no vascular. O una tranfección esofágica. Todas las varices de la circunferencia esofágica se empiezan a ligar, 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 ligar. Obviamente no va a sangrar, hasta que nuevamente aumenta de tal grado la hipertensión portal y nuevamente se forman otras varices esofágicas y nuevamente sangra. A mayor cirugía, estas son cirugías vasculares. A mayor cirugía, menor residiva. Era mayor mortalidad, mayor complicación porque son cirugías de alto volumen sanguíneo. A menor cirugía, mayor posibilidad de residiva porque se va a revascularizar las varices. Obviamente menor mortalidad. La desconexión ácido-portal, esa que es ligar, ligar, ligar. Hay que ligar la vena gástrica izquierda. Hay que ligar la arteria esplénica. Hay que realizar esplenectomía. Disminuye el volumen sanguíneo a la puerta. Realizar tranfección esofágica. La tranfección esofágica consiste, tengo el estómago, hago la parotomía y tengo el estómago, hago una gastrotomía. Ingreso al estómago y a través del estómago llego hacia el esófago abdominal. Habíamos dicho que el esófago abdominal tiene 5 centímetros. Entonces se llega a tener una sutura mecánica, una sutura mecánica circular y se dispara. Al disparar la sutura mecánica, lo que hago es toda la circunferencia del esófago, la estoy ligando y la estoy anastomosando. Parcialmente o temporalmente, déjale sangrar. Y como para hacer eso abrí el estómago, hay que hacer una gastrorrafía. Esto se llama operación de siguiura, S-I-G-I-U-R-A. Operación de siguiura o desconexión ácido portal. Ya, entonces dijimos, las cirugías en hipertensión portal son derivativas o vasculares o de shant y estas son selectivas como la operación de Warren o no selectivas como una portocaba. Tenemos operaciones no derivativas, no vasculares, como la desconexión ácido portal, llamada operación de siguiura. El borracho digestivo alto también da por esofagitis, está esofagitis. La evolución normalmente es favorable, tratamiento endoscópico, seis sangrado activo, coagulación con probeta caliente y tratamiento médico con inhibidores de bomba de protones. El malhorigüeis, se define malhorigüeis como el desgarro lineal. Desgarro lineal, sigue el eje de los pliegues de la mucosa esofágica. Acá la pregunta que viene dice, desgarro horizontal, no es horizontal, es lineal, sigue el eje de la mucosa esofágica. De la unión esofagogástrica y es secundaria a esfuerzos de vómitos. Es más frecuente en varones de la edad media con antecedente de etilismo agudo. La clínica hematemesis con o sin melena puede haber pérdida de la mucosa, uno o dos centímetros de la unión gastroesofágica. Y el tratamiento endoscópico del sangrado activo, normalmente cicatriza en 10 días, del sangrado en 24 a 48 horas. La evolución es favorable. DILAFUA es una lesión vascular que compromete una arteria voluminosa de la mucosa y la submucosa. Hablan de una fístula arteriovenosa submucosa, que hay que hacer sangrado activo y coagular con probeta caliente. También se puede colocar clips endoscópicos. Bueno, ya cuando se indicaba cirugía, cuando más de cuatro paquetes en un día, más de seis paquetes de manera intermitente, una segunda endoscopía que ha fracasado, o si el paciente, hay factores de riesgo para que indiquen resangrado, una úlcera gástrica mayor de dos centímetros probablemente resangre. Un paciente que sangra tiene más de 60 años probablemente resangre. ¿Por qué? Porque sus tejidos son más frágiles, más débiles. Un primer resangrado en ese paciente con la enfermedad crónica asociada probablemente resangre. Una úlcera que a la endoscopía es un FORRES 1A, 90% resangrado. Bien, la hemorragia baja. Era del ángulo de TREIT hacia abajo, hasta el ano. ¿Puede generar clínicamente hemorragia digestiva baja masiva o no masiva? La primera causa de hemorragia digestiva baja masiva es la enfermedad diverticular del colon complicada, que no es la diverticulitis. La diverticulitis, el proceso inflamatorio, cuando vimos divertículos, divertículo del colon que se puede inflamar y este puede generar un cuadro parecido a una apendicitis, un flemón, un absceso. Eso es la diverticulitis. Entonces, la primera causa de hemorragia digestiva baja masiva es diverticulosis o enfermedad diverticular del colon complicada con sangrado. No diverticulitis. En segundo lugar, o algunos dicen igual, en ambos casos, angiolisplasia de colon, cáncer, colitis isquémica, el divertículo de metal también puede sangrar. Y no masiva, bueno, la primera causa, que es más frecuente, las hemorroides, las fisuras anales, o los pólipos, pólipos colónicos o cáncer. Primera causa de hemorragia digestiva baja masiva, diverticulosis o enfermedad diverticular del colon. Ahora, si esa no viene como alternativa, marcan angiolisplasia. La clínica, no hay hematoquesia, rectorragia, melena, dependiendo del volumen de sangrado, cambios hemodinámicos. En la evaluación de la pérdida del volumen, puede ser leve, moderada, severa, dependiendo del volumen perdido, leve, menos de 10%, no requiere transfusión, moderada, hasta 20% de la bolemia total, puede transfundirse dos paquetes, la hemodinamia y hipotensión ortostática y taquicardia. En la severa, más del 20% de la bolemia, más de tres paquetes globulares, taquicardia, hipotensión, oliguria, ocho. En la baja, tres líneas, catéter venoso central, sonda vesical, sonda nasogástica. En el diagnóstico de la hemorragia digestiva baja, primero una colonoscopía, se puede asociar arteriografía para además de diagnóstico, hacer tratamiento, embolizaciones. En algunos casos, el paciente ya dejó de sangrar una radiografía de colon con enema o puede ayudar indirectamente una angiotomografía. Cuando es quirúrgico, bueno, en general ya habíamos dicho igual que en la alta, cuando tiene más de cuatro unidades en un día, cuando resangra, cuando el sangrado es recurrente. Y bueno, en la alta es el FORRES-1A, es el sangrado recurrente, que va a recurrir 90%. Bien, esto es del hemorragia digestiva alta en general, cuando es lo que hay que hacer las endoscopías, el concepto es que las várices se ligan y si ya no sangra, hay que ir a un control de várices por las endoscopías. Si continúa sangrando, el paciente puede ir a TIPS o a tratamiento quirúrgico. En los casos de que el paciente ya no sangre, generalmente el malo de iguales va a buena evolución, se va a controlar el sangrado y el paciente va alta rápidamente. Pero si el paciente no hay una causa evidente del sangrado y continúa con hemorragia digestiva alta, se puede llegar a otros estudios más avanzados, como son la angiografía, colonoscopía, endoscopías para diagnóstico de hemorragias digestivas que no se conocen el origen. Si ya les dije, hay que colocar sonda nasogástrica, colocar un catéter venoso central y una sonda folia, es decir, tres guías en el manejo de la hemorragia digestiva baja. Hay que realizar una colonoscopía, preferente con preparación para que pueda ser más efectiva y localizar zona de sangrado. Y dependiendo del volumen de sangrado, se puede hacer una arteriografía y mediante la arteriografía se puede embolizar la zona sangrante, la arteria que se encuentra sangrando. Si el volumen es más bajo de sangrado, se puede hacer gammagrafía para localizar zona de sangrado. Bien, eso ya lo habíamos visto de la hemorragia alta. Igual, los bares esofágicas, la operación de sigura. Ah, esto se pasó. Esto es lo que les había dicho. Cuando sangra la úlcera péptica, si es gástrica, que sangra la úlcera péptica gástrica, obligación. Hay que decir, esa úlcera que sangra es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, la úlcera gástrica que sangra, dio ósea de los bordes de la úlcera. En la duodenal, no. La duodenal sangra, punto transfixiante, y se cierra el duodeno y se puede colocar un parche de epiplon. Que es epiplon, un parche de epiplon. Ese parche de epiplon se conoce como parche de graham. Bien, ya habíamos visto las lesiones agudas por uso de drogas ulcerogénicas. Úlcera de curling en quemados, úlcera de cushing en lesiones del sistema nervioso central. Igual, endoscopía alta. Bien. Vamos a ver ahora las úlceras pépticas. Ya habíamos visto parte, las que sangraban. La úlcera péptica se define como una patología en la cual se produce una pérdida de la sustancia en todo el espesor de la mucosa, parte de la submucosa, incluso puede llegar a comprometer todas las paredes del órgano. Generalmente, la úlcera péptica va a evolucionar hacia una cicatrización. Y esa cicatrización, dependiendo de dónde se encuentra, puede generar procesos retráctiles, fibrosos, y generar cuadros obstructivos, sobre todo aquellos que se encuentran a nivel del píloro. En la antigüedad, ya vamos hablando de los 90, hasta esta época, normalmente esta patología tenía mayor indicación quirúrgica. Antrectomía, más Bilrov 1, 2, ustedes ya probablemente ya ni hayan visto ninguna cirugía Bilrov. Ya actualmente no se realizan las cirugías de Bilrov, excepto para algunos casos de tratamiento quirúrgico cuando se complican con sangrado o con perforación. Actualmente, todo va bien con los inhibidores de bomba de protones y es raro ver que un paciente llegue a tratamiento quirúrgico por una úlcera péptica. Pero bien, tienen algunas indicaciones cuando no mejoran después del tratamiento médico bien seguido. Se habla de que la fisiopatología se debe a una alteración entre los factores protectores, que son los factores de la mucosa gástrica, y los factores agresores como son el estrés, el tabaco, la infección por helicobacter pylori. Bien, la prevalencia en general es alrededor de la enfermedad ulcerosa, úlcera péptica, que es alrededor del 8%. Puede localizarse en duodeno o puede localizarse en el estómago. Y la localización duodenal es cuatro veces más frecuente que la localización gástrica. En el duodeno, con mayor frecuencia, está en el sexo masculino, en relación 3 a 1. En la gástrica es igual por ambos sexos. En cuanto a localización. Cuando está en el duodeno, la primera localización es cara anterior de la primera porción del duodeno, que se conoce como bulbo duodenal, es decir, cara anterior del bulbo duodenal. En segundo lugar, la cara posterior de la primera porción, menos frecuente en la segunda porción. Ahora, la úlcera péptica más frecuente es en el duodeno. Y en el duodeno, la úlcera péptica más frecuente es la cara anterior de la primera porción. Cuando una úlcera péptica de la cara anterior del duodeno se complica, bueno, puede sangrar o se puede perforar. Si se perfora y está en la cara anterior del duodeno, da una perforación de víscera hueca, da neumoperitoneo, da un abdomen entable, es un abdomen agudo quirúrgico perforativo. Pero si yo tengo una úlcera del duodeno, de la cara posterior, en la primera porción, si se perfora la úlcera de la cara posterior, la cara posterior del duodeno está en el retroperitoneo, íntimamente ligado a la cabeza del páncreas. Entonces, si se perfora la úlcera de la cara posterior, esta no da un abdomen entable ni da un abdomen peritoneal. Eso se llama una úlcera penetrada y da como cuadro clínico una pancreatitis. ¿Por qué? Porque se abre hacia la cara, hacia la cabeza del páncreas. La úlcera penetrada es la úlcera péptica duodenal de la cara posterior que se abre hacia el páncreas. En el estómago se localiza con mayor frecuencia hacia la curvatura menor y en el antro. Es por eso que la cirugía es antrectomía. Otras zonas, aquellas que tienen gastritis crónica trófica. Dije, la fisiopatología tiene que ver con una alteración, un desequilibrio entre los factores protectores de la barrera mucosa, como son la capa superficial de mocos que es estimulada por las prostaglandinas, el recambio del epitelio de superficie que está disminuido en el paciente añoso y la vasculatura mucosa que permite un aporte adecuado de bicarbonato y oxígeno. Los factores nocivos, agresores, es la infección por el helicobacter pylori, el uso de aines aspirinas que disminuyen las prostaglandinas y el tabaco oeste. El helicobacter pylori es un flagelado microaerófilo, tiene cuatro o seis flagelos, es una bacteria gram-negativa espiral flagelada, oxidasa positiva, catalasa positiva. Como tiene flagelos, esos flagelos van a ingresar en la capa de la barrera mucosa y van a generar un microambiente microaerófilo. Este ambiente microaerófilo que genera helicobacter pylori es propicio para mayor cantidad de bacterias gram-negativas y todas ellas generan destrucción de la capa mucosa castroduodenal. Nuevamente, una bacteria gram-negativa flagelada, microaerófila, catalasa positiva, oxidasa positiva. Causas, 90% de las úlceras o adenales tienen como factor de riesgo la presencia del helicobacter pylori, hasta 80% de las gástricas. En el anciano, el principal factor de riesgo es el uso de AINES o, en general, la aspirina. Menos frecuente es la presencia del síndrome de Solinger-Ellinson, que es la presencia de un gastrinoma pancreático duodenal, o hay también hipersecreción ácida idiopática. Ahora, dijimos, la glucera péptica puede localizarse en estómago y cuando está en estómago es en el antro hacia la curvatura menor. Cuando es gástrica, clínicamente la comida va a dar mayor dolor. Se asocia a disminución de la barrera mucosa gástrica. La acidez normalmente es normal o baja, asociada al consumo de alcohol, aspirina o al reflujo biliar. Y aquí, en tratamiento quirúrgico, ya les dije, ya actualmente no se operan. Se utiliza inhibidores de bomba de protones, más tratamiento del helicobacter pylori, y con esto la mayoría de ellos van a evolucionar favorablemente. Solo irán a tratamiento quirúrgico electivo, estamos hablando de electivo, cuando con la úlcera péptica gástrica, más de 10 a 12 semanas de tratamiento bien llevado, y continúa con la sintomatología, y a la endoscopía continúa la úlcera, ese paciente que se dice refractario a tratamiento médico, requiere tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, no hay un estándar, no hay un gol estándar, hay alternativas de tratamiento quirúrgico, que va desde una vagotomía hasta una antrectomía más reconstrucción tipo BILROP1 o BILROP2. En mi gastrectomía tiene que ver antrectomía. La antrectomía puede estar asociada con o sin vaguectomía. Ahora, en estómago puede estar curvatura menor en antro, úlcera antral, curvatura menor en antro y una duodenal, tipo 2, o prepilórica. Se dicen que las que generalmente van a ser refractarias a tratamiento médico, van a ser las tipo 2 y las tipo 3 que son prepilóricas. Generalmente la tipo 1 va a ir bien con el tratamiento médico, dije 10 a 12 semanas de tratamiento médico bien seguido. En la gástrica, úlcera péptica gástrica, refractario tratamiento médico, requiere tratamiento quirúrgico. Ahora, dentro de las complicaciones, la úlcera péptica se puede complicar con sangrado. Ya vimos, sangrado de la úlcera péptica, una complicación que es la más frecuente. Felizmente, 90% de las hemorragias digestivas altas que produce producto de una úlcera péptica van a ceder a tratamiento endoscópico. Y ya vimos que éstas se clasifican de acuerdo a la clasificación endoscópica de FORRES. FORRES 1, hemorragia activa. FORRES 2, hemorragia reciente. Y FORRES 3, ausencia de signos de sangrado. Cuando hay sangrado, un primer tratamiento médico, catéter venoso central, hidratación adecuada si requiere transfusiones, asegurar una vía aérea superior, dar oxígeno y el monitoreo homodinámico adecuado. Paciente NPO, una sonda nasogástrica y con los inhibidores de bomba de platones más la endoscopía, generalmente el paciente va a ceder la hemorragia digestiva. En el tratamiento endoscópico, si es una úlcera FORRES 1A, sangrado a chorro, 1B, sangrado en NAPA, o 2A, presencia de vaso visible, en ese caso se puede utilizar inyección de adrenalina por bien dos cópica, coagulación con probeta caliente, o se puede colocar clips endoscópicos. En la FORRES 2B se discute la hemostasia, porque como dije, como hay un coágulo adherido, al sacar el coágulo puede resangrar, y en la 2C y 3, que tienen menos del 5% de posibilidad de residiva, es simplemente observación. Tratamiento quirúrgico después de fracaso de tratamiento endoscópico, dos fracasos de tratamiento endoscópico, excepto que haya una residiva hemorrágica mal tolerada, ha resangrado después de un tratamiento endoscópico y el paciente está en shock hipovolemico y no va a tolerar otra endoscopía, ese va a cirugía. O es un paciente que ha resangrado y es un paciente con insuficiencia renal, es un paciente con enfermedad inmunológica, es un paciente oncológico, es un paciente con insuficiencia cardíaca, en general es un paciente que tiene tejidos frágiles. Si vuelvo a hacer una segunda endoscopía, eso se perfora. Por lo tanto, si el paciente tiene comorbilidad, tejidos frágiles, generalmente más de 60 años, a la primera residiva, se opera. Si el paciente no tiene comorbilidad, no es renal, no es diabético, hipertenso, no es cardiópata, entonces segundo tratamiento endoscópico y a la segunda residiva, opera. Las técnicas, como la zona de mayor localización es el antro, antrectomía, y la reconstrucción, bil-rob-1 o bil-rob-2. Entonces, la complicación de la úlcera péptica, uno, la más frecuente, la hemorragia digestiva alta. Dos, en segundo lugar, la perforación. Y la perforación, dijimos, me genera un cuadro de abdomen agudo perforativo, un abdomen en tabla, un abdomen agudo quirúrgico. Por lo tanto, una úlcera péptica perforada, que me da neumoperitoneo, un abdomen en tabla. Si es gástrica, tomo biopsia de los bordes de la úlcera, cierro la perforación, lavado y drenaje. Si es duodenal, cierro la úlcera duodenal perforada, coloco un parche de piplon, que se llama parche de graham. ¿Cuándo quirúrgico? ¿Cuándo no se ha descartado el cáncer? Bueno, aquí está mal. En la gástrica, les dije, que hay que esperar 10 a 12 semanas de tratamiento médico bien llevado, y continúa, persiste la úlcera péptica, tratamiento quirúrgico. En la duodenal, hay que esperar 6 a 8 semanas de tratamiento médico bien llevado, y persiste la úlcera, se llama úlcera persistente, esa tiene tratamiento quirúrgico. Entonces, gástrica, 10 a 12 semanas. Duodenal, en 6 a 8 semanas. La gástrica, cuando es gigante, generalmente esa no va a mejorar, no, de 3 centímetros. ¿Cuándo está complicada? Si está perforada, tiene indicación quirúrgica por la perforación. Si está sangrando, y tiene 2 residivas después de la endoscopía, entonces tratamiento quirúrgico. Hoy les dije, las que van a cirugía, las que tienen mala evolución, son las tipo 2, las tipo 3. Complicaciones de la úlcera péptica. La primera complicación del lejo, la más frecuente complicación, es la hemorragia digestiva alta. En segundo lugar, la complicación es la perforación, que me da un abdomen agudo perforativo. En ese caso, el tratamiento es quirúrgico. Pero si es una úlcera péptica duodenal de la cara posterior de la primera porción, esa se perfora hacia el páncreas, me da pancreatitis. El tratamiento será el manejo de la pancreatitis. La pancreatitis de inicio es manejo médico, y si no mejora, si hay inestabilidad hemodinámica, es manejo quirúrgico. Hay una ola úlcera que era prepilórica, gástrica prepilórica, y al inicio de la úlcera péptica, les dije que la úlcera péptica cicatriza, hace fibrosis, cicatriza, hace fibrosis. Si la úlcera péptica prepilórica cicatriza, va a generar un proceso cicatricial a nivel pilórico, y va a generar un cuadro de síndrome pilórico. Entonces, va a generar una obstrucción gastrointestinal alta, un síndrome pilórico. El síndrome pilórico, el síndrome obstructivo, como complicación de la úlcera péptica, como de inicio es inflamatorio, hay que dar corticoides, antiinflamatorios, dilataciones con balón por vía endoscópica. Pero si no mejora, sigue la obstrucción, ese va a tratamiento quirúrgico. Antrectomía, más bil-rob-1 o bil-rob-2. Pero si, bueno, es un paciente muy anciano, mucho riesgo quirúrgico, simplemente puedo hacer un bypass, una gastro entero anastomosis. Ahí está. La úlcera genera un cuadro cicatricial, un cuadro obstructivo pilórico, que a la endoscopía, es un cuadro obstructivo pilórico, que va a generar, como consecuencia, una alteración anatómica del estómago. Entonces, reseco el antro, gastro duodeno anastomosis o bil-rob-1, o gastro yeyuno anastomosis, bil-rob-2. Pero si es, el paciente tiene alto riesgo quirúrgico, no puede resecar, entonces llevo un asa yeyunal al estómago y hago un bypass, una gastro entero anastomosis, de manera, una cirugía menor. La estenosis da cuadros, así, gran distensión del estómago, sobre todo en las localizaciones vulvares. La clínica de este síndrome pilórico va a ser vómitos alimentarios, no biliares, por cuanto la obstrucción se encuentra antes del drenaje biliar. Son vómitos postrandiales tardíos. Al laboratorio, una alcalosis metabólica, porque los vómitos van a ser de la cires gástrica, alcalosis metabólica, hipocalémica, hipoclorémica. Son la clínica del síndrome pilórico, es un paciente desnutrido, deshidratado, con plenitud gástrica, indigestión, el estómago está dilatado. Incluso se pueden observar ondas peristálticas en el epigastrio. El diagnóstico a la vía endoscópica, hay una prueba, que es la ALTES de solución de cloruro de sodio, o el estudio de radionuclótidos de vaciamiento gástrico, para el diagnóstico del síndrome pilórico post-posterapéptica. Y el manejo de inicio es sonda nasogástrica, hidratar, porque el paciente está deshidratado, drogas antisecretoras, secretoras, tratamiento del helicobacter pylori, paciente que está desnutrido, hay que dar nutrición, ya sea enteral o parenteral. Manejo endoscópico primero, con dilataciones endoscópicas, pero si falla el tratamiento endoscópico con balón, entonces hay que hacer antrectomía y reconstrucción gastroyeyunal o gastro-tuodenal. Les dije que en el tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica no hay un gol estándar, no hay cuál es mejor que el otro. Solamente hay variables de tratamiento que pueden ser vagotomías y o antrectomía. Ahora, la vagotomía. La vagotomía puede ser troncular cuando ustedes saben que hay esófago abdominal 5 centímetros. El esófago abdominal, esos 5 centímetros de esófago abdominal queda acompañado el nervio vago. Tenemos el nervio vago derecho que se hace posterior, el nervio vago izquierdo que se hace anterior. Cuando se secciona el nervio vago a nivel del esófago abdominal, es decir, cuando el esófago está bajando a la cavidad abdominal y se secciona a ese nivel los nervios vagos, estamos hablando de vagotomía troncular. Como secciono el vago, como consecuencia de la vagotomía troncular, voy a tener atonía gástrica. El paciente no tiene un adecuado vaciamiento gástrico como complicación de la vagotomía troncular. Por lo tanto, la vagotomía troncular debe asociarse a un procedimiento quirúrgico de derivación que puede ser una pilaroplastía para ayudar al vaciamiento gástrico o puede ser una antreotomía más reconstrucciones de tipo bilro o puede ser simplemente una gastroyoyuno en astomosis porque es complicación de la vagotomía troncular la atonía gástrica. Ahora viene el estómago. El estómago, el estómago tiene su curvatura menor, su curvatura mayor. Cuando se secciona el nervio vago a nivel de la curvatura menor del estómago, eso se llama vagotomía selectiva. Se va a preservar la rama hepática que va hacia la vesícula biliaria, hacia el hígado y se va a preservar la rama celíaca que va hacia el tronco celíaco. Entonces, vagotomía selectiva también se va a asociar a atonía gástrica. Entonces, también tengo que asociar a un procedimiento derivativo. Puede ser pilaroplastía o reconstrucción bilro 1, bilro 2. Pero si yo secciono el nervio vago, solamente las ramitas que van hacia el antro y parte del cuerpo, es decir, vagotomía de las células parietales. Preserva la rama que va hacia el píloro, que es el nervio de la tarjet. Eso se llama la vagotomía ultra selectiva. La vagotomía ultra selectiva, como estoy preservando el nervio de la pata de ganso o nervio de la tarjet que va hacia el píloro, no va a haber problema de vaciamiento gástrico. Entonces, no requiere un procedimiento derivativo. Vagotomía puede ser troncular, selectiva o supraselectiva. La troncular y la selectiva requieren un procedimiento derivativo, que puede ser pilaroplastía, puede ser antrectomía, además reconstrucción bilro 1, bilro 2. La vagotomía ultra selectiva, también llamada vagotomía de las células parietales, que preserva el nervio de la tarjet, no requiere un procedimiento derivativo porque el vaciamiento gástrico está asegurado. Bueno, eso es lo que dice eso. La úlcera perforada es quirúrgica, bueno, es un abdomen, es una laparotomía. Una laparotomía, toma de muestras, hay que tomar bordes de la úlcera gástrica para descartar cáncer. La duodenal no requiere bordes de la úlcera. Y como complicaciones posteriores, puede haber bumping, diarrea, gastritis, de reflujo gastroduodenal. A ver, la vagotomía troncular o selectiva, solamente en casos de complicaciones quirúrgicas o residivas. A ver, ¿cuándo uno, cuándo, cuándo más? No hay un gol estándar, pero uno puede decir, vagotomía troncular o vagotomía selectiva, cuando hay complicaciones de perforación, sangrado o cuadro obstructivo. O cuando hay algún tipo de residivas después del tratamiento endoscópico. La vagotomía ultra selectiva, actualmente, tiene muy pocas indicaciones. Si bien es cierto, es menor cirugía, porque solamente va hacia las células parietales y, por lo tanto, se va a disminuir la secreción de acidez gástrica. Siempre queda por allí un nervio que no se ligo, que no se seccionó. Y la posibilidad de residiva es alta. Entonces, alta posibilidad de residiva en la ultra selectiva. Solo en casos muy seleccionados para pacientes que no tengan complicaciones de la úlcera péptica. Solo aquel que recibió tratamiento médico y no mejoró, ese paciente puede tener indicación de vagotomía ultra selectiva. Cuadro obstructivo, síndrome pilórico. Este es el antro. Se ha resecado el antro y se ha hecho una gastro, duodeno, anastomosis, que es una reconstrucción DILROP-1. Si el paciente tiene muy alto riesgo quirúrgico y no puedo resecar el antro, simplemente, aquí está el ángulo de traits, cojo un asa yeyunal y hago un bypass. Una gastro, yeyuno, anastomosis, de bypass, como paliativo. Bien, las úlceras pépticas gástricas se consideran malignas hasta que no se demuestre lo contrario. Se ha llegado a determinar que hay un riesgo de malignización de cáncer hasta un 2% de este tipo de úlceras gástricas. Las alternativas quirúrgicas van vagotomía selectiva, vagotomía troncular, vagotomías más antrectomías o simplemente antrectomías con reconstrucciones. El concepto es que a mayor cirugía, a más grande cirugía, es decir, ¿cuál es la cirugía más grande? Vagotomía troncular, más antrectomía, más reconstrucción, gastro, yeyunal, Bill Robb 2, esa es la cirugía más grande. A mayor cirugía, más morbimortalidad, pero menos residiva. A menor cirugía, o sea, puedo hacer una vagotomía selectiva y pilaroplastía, hay mayor, menos morbilidad, pero mayor residiva. Obviamente, la que es menos cirugía, la vagotomía ultra selectiva, solo secciona los nerviositos que van al antre y al cuerpo gástrico. La vagotomía de las células paletales es la que tiene mayor posibilidad de residiva. Entonces, alternativas son vagotomía troncular, secciono los nervios vagos que están acompañando al esófago abdominal, secciono los nervios. Eso me da atonía gástrica. Entonces, tengo que hacer una derivación. Puede ser una pilaroplastía. ¿Qué cosa es la pilaroplastía? A nivel del píloro, secciono 5 a 7 centímetros siguiendo el eje del intestino y anastomoso en sentido contrario, pilaroplastía. O puedo hacer antrectomía. Cuando saco el antro, me queda estómago y me queda duodeno. Entonces, puedo hacer una gastro, duodeno, anastomosis, cirugía de bilrop1. O cierro el duodeno, porque como dicen, el duodeno tiene alto riesgo de que se abra, que se perfore, es muy difícil la anastomosis, y además, como el duodeno está fijo, es más complicado la anastomosis, es más fácil llegar hacia el trates y jalar un asa yeyonal que está móvil y hago una gastro, yeyuno, anastomosis o cirugía de bilrop2. Cuando yo hago esta cirugía, cierro el duodeno y llevo el asa yeyonal. Aquí me va a quedar primera, segunda, tercera, cuarta porción duodenal y un poquito de yeyuno. A eso se llama asa aferente. Y esa asa larga se puede complicar. Entonces, me puede dar síndrome de asa aferente. ¿En qué cirugía se presenta el síndrome de asa aferente? En la cirugía bilrop2. Aquí esta asa larga se puede complicar. Dicen que se puede ulcerar, se puede volvular, puede generar adherencias o dicen que se puede meter detrás de la anastomosis y a eso se llama hernia retroanastomótica. Una reconstrucción después de una antrectomía puede ser una bilrop2 y la bilrop2 es una gastroyeyuno anastomosis. Producto de la cirugía bilrop2 como complicación puede tener síndrome de asa aferente. Este síndrome de asa aferente, el asa puede sangrar, volvularse, torcerse, bueno, dicen que la complicación más frecuente del síndrome de asa aferente es la hernia retroanastomótica, que el asa se meta detrás de la anastomosis gastroyeyunal. Y también puedo hacer a este esta. Esta es cierro el muñón tuodenal me voy al traits. Del traits cuento, hago, agarro mi centímetro, 60 centímetros, 60 centímetros a 60 centímetros del yeyuno corto el meso y corto el intestino. El asa distal la haciendo y hago una gastroyeyuno anastomosis y el asa proximal anastomoso a 60 centímetros de la primera. O sea, hago una entero entero anastomosis. Esto se llama gastroyeyuno anastomosis en Iderrux. Entonces, ¿y para qué hago tanta cosa? Se dice que la anastomosis más fisiológica es la anastomosis en Iderrux, que es la que en la actualidad más se usa. ¿Por qué? Porque acá pues hay reflujo alcalino. La bilis llega acá, hay reflujo alcalino y aquí ocurre en esta zona lo que se llama el cáncer de las anastomosis por patología benigna. Hay mayor riesgo de cáncer en la línea anastomótica posterior a una bil-rop 1 y a una bil-rop 2. Eso no sucede en la Iderrux porque acá el reflujo alcalino va a ser más difícil porque he contado 60 centímetros desde el 3. Más difícil que regrese la bilis hacia la anastomosis. Entonces, es más fisiológica, menor complicación, la de Iderrux. Cuando alguna de estas se complica residiva algo, esa se debe de convertir a una cirugía en Iderrux. Bien, ahí están las vagotomías troncular, la selectiva y la pilaroplastía a ese nivel. Cuando se seccionan los nervios vagos que van a nivel delantro y cuerpo, la ultraselectiva, la úlcera que está perforada, la duodenal, más frecuente a 2 centímetros del píloro, la primera causa, el helicobacter pílori, los factores de riesgo, el tabaco, los aines, la uremia. Esta clínicamente, la úlcera péptica duodenal se alivia con la ingesta de alimentos y de antiácidos que no sucede con la gástrica. Y ahí están las vagotomías que ya les dije, troncular, selectiva o ultraselectiva. La ultraselectiva no requiere otra cirugía más. Las anteriores, sí, algún tipo de antectomía con o sin vaguetomía y algún tipo de reconstrucción. Troncular a nivel del esófago abdominal. Fíjense, le dije, el vago derecho se hace posterior, el vago izquierdo se hace anterior. Cuando se seccionan los vagos a nivel del esófago abdominal, eso es troncular. El vago derecho, el vago anterior, que es el izquierdo, da una rama, la rama de división hepática. O sea, el vago izquierdo da la rama hepática. El vago derecho da la rama celíaca. Cuando se secciona después de la rama hepática y después de la rama celíaca, es vagotomía selectiva. Cuando se secciona a nivel del antro, eso es vagotomía ultra selectiva. La ultra selectiva preserva el nervio de la tarjet o el nervio de la pata de ganso que da inervación a nivel pilórico. Bien, ahí está la selectiva, la vagotomía y la supraselectiva o de las células parietales de elección en cirugía electiva. Prácticamente ya muy pocas indicaciones por la alta residiva. Con conclusión, ¿cuándo es quirúrgico? Cuando la duodenal seis a ocho semanas de tratamiento médico bien llevado y no mejora, eso se llama una úlcera duodenal intratable. Diez a doce semanas de tratamiento médico bien llevado en la gástrica, eso es por la gástrica intratable. Cuando hay sangrado y después de una segunda endoscopía resangra, quirúrgico. Cuando está perforado, un abdomen agudo perforativo, quirúrgico. O cuando da un síndrome pilórico que después de una dilatación endoscópica no mejora. Y las alternativas que ya vimos de tratamiento quirúrgico puede hacer vaguectomía con o sin antrectomía. Ok, chicos.